Dices que te sientes sola, porque de repente todo se ha acabado Y mira que lo nuestro quedó en el pasado, y la noche que hicimos de roches y fueron mi amor Dices que no te hago falta, pero se te olvido y mencionas mi nombre Sé que mi teléfono ya no responde, que caminas con ese recuerdo en tu corazón Que cuando sales a la calle, sueñas con volver a encontrarme Y yo no sabía que tomaras, y ahora te gusta emborracharte Y que ahora te llenan de caricias, y que pasó con tu sonrisa Y que ya no te has enamorado, porque Cupido te ha dejado ¿Y cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Dices que según lo quieres, que se vaya el diablo junto con tu vida Sé que mi recuerdo es parte de mi vida Y no sabes el daño tan grande en mi corazón Dices que quedó grabado, y que los detalles de sin recordarlo Ya no eres la misma, puedo ver los cambios Que mi intento fue todo un fracaso Dime qué pasó Y que cuando sales a la calle, sueñas con volver a encontrarme Y yo no sabía que tomaras, y ahora te gusta emborracharte Y que ahora te llenan de caricias, y que pasó con tu sonrisa Y que ya no te has enamorado, porque Cupido te ha dejado ¿Y cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado?